La República Dominicana no puede renunciar ya a un solo metro de su territorio, a uno, no puede renunciar ya. En consecuencia, nosotros que hemos expresado nuestro apoyo al presidente de la República en la medida adoptada de edificar esa verja. El presidente del Instituto Duartiano dijo, por otro lado, que denunció ante la Procuraduría General de la República la sustracción de una tarja en la estatua de Juan Pablo Duarte en el parque que tiene el nombre del Patricio en la ciudad colonial.